¡Suscríbete al canal! Bueno, vimos que era una interpolación. Una interpolación era en sí poder buscar los números que hay dentro de dos puntos. Bueno, un punto A hasta un punto B. Obviamente no puede ser cualquier número porque son parte de esa asociación, pero era para encontrar esos valores que solo teníamos que despejar en este caso la D. ¿Sí? Pues sustituíamos los valores y obteníamos algo así. Creo que lo pueden observar. Sustituíamos, por ejemplo, el primer término era N es 4. Y A1 a su fin es 1 es menos 12. ¿Sí? Entre 7 menos 1 es 7. Era porque eran 7 números en total que estábamos manejando. ¿Podríamos usar fracciones? Claro que sí. Solo este 16 sexto se lo pueden restar a menos 12. Claro que sí. Pero también pueden dividirlo. 16 entre 6. Y les va a dar 2.66. Bueno, ayer lo estuvimos revisando. Y con eso al 12 le restaban en este caso la D. ¿Sí? Aquí hay un pequeño error. Sí, lo aclaro. Bueno, es que yo hice esto, pero es 6.6. Lo aclaro. Aquí es 6.6. Vamos a corregirlo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te escucho, Alina? A ver, permíteme, permíteme. Es que me aparece una solicitud y no me deja ver. A ver, ¿sí? Ahí está. Sí, sí. Anéxenlos. Anéxen los trabajos. No se preocupen. Yo sí los reviso. ¿Sí? Solo, pues, obviamente, con un poco de tiempo porque ya revisé. Entonces, voy a terminar de revisar, por ejemplo, los que subieron el día de ayer y vuelvo a revisarlos los otros que anéxen en este caso. ¿Sí? Agréguenlo. No pasa nada. Vamos a revisarlo. Vamos a revisar cuál es el error. Bueno, y cuando iban restando esto en sí, van obteniendo la serie. ¿Sí? Y la serie se conformaba por todos sus valores. Y al final quedaba algo así. ¿Sí? Bueno, pues, hoy vamos a hacer otra hada. Que es el hada 1.4. Que es lo mismo que el día de ayer. ¿Sí? Pero en este caso es un poco diferente porque dice que en cada inciso, ¿sí? Hay cinco valores que debemos encontrar, pero solo nos dan tres. Entonces, debemos encontrar los otros dos valores que nos hacen falta. Por ejemplo, el inciso A. Voy a marcarlo. Por ejemplo, creo que ya lo pueden ver. El inciso A es igual a AN. Es igual a cinco. Ese AN, muchachos, en este caso es el último término de la sucesión. D. Es igual a menos tres. Es la diferencia. Es lo que se va a incrementar o va a disminuir dependiendo qué signo tenga el otro número. ¿Sí? Pero es la constante que se va a seguir dando. ¿Qué pasó? ¿Que si vuelve a entrar? ¿Que si vuelve? Ok. Está bien. Solo que lo componen en los comentarios, por favor. Este es el hada. Este lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Y ustedes lo van a subir después a la plataforma. ¿Sí? Solo trataba de explicar qué eran los datos que nos están dando. Y por ejemplo, si continuamos en el inciso A, N es igual a ocho, pero son... Ese ocho es el total de números que vamos a manejar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a qué me refiero, a qué se refiere todo eso. Dice, por ejemplo, en cada uno de los siguientes ejercicios se darán tres de los cinco elementos. Tres de los cinco elementos de una progresión aritmética. Calcular los otros dos elementos. Observen, inciso A está aquí. Es igual a A, índice N es igual a cinco, coma, D es igual a menos tres, coma, N es igual a ocho. Esos son los valores que nos dan. Y se los puse en la parte de aquí abajo. Observen, de colores, el que está de color negro, A subíndice N es igual a cinco. Es el último valor de la asociación. D es igual a tres, perdón, menos tres. Está de color azul. Y N es igual a ocho, está de color verde. ¿Sí? Y observan, esos valores, tan de colores, pueden observar igual a fórmula. Porque para poder calcular los otros valores que nos hacen falta, tenemos que usar una fórmula en la cual podamos despejar la incógnita del valor y poder conocer, bueno, su valor. ¿Sí? Por ejemplo, pueden observar la fórmula AN, A subíndice N es igual a A subíndice uno más D por N menos uno. Esa fórmula la hemos manejado desde el inicio. Si ya la conocen. Pero observen, si intentan sustituir, ¿cuál les hace falta? Pues A subíndice N está de color negro. Exacto. El A uno, muy bien. El A uno no está, en los datos no veo ninguno de color rojo. Entonces nos hace falta el A uno. ¿Qué tienen que hacer? Solo tienen que sustituir en este caso los valores y despejar A uno. ¿Alguien ya lo realizó? Si no, vamos a realizarlo. Profe, eso sí, eso sí. Pues, pues, algo lo voy a dar. A ver, pues, a mí ya. A ver, ven. A ver, ven. Es que tengo puesto la presentación. A ver, permíteme. A ver, es. Ok. Cinco, seis. A ver, permíteme. Déjame compararlo con aquí, para no mostrar el resultado. A ver, de nuevo, por favor. Muy bien, D, N está bien. Ocho menos tres. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Te falta sustituir primero A, el que está de primero, A, N. Es cinco. No, ¿dónde sustituiste el cinco? Ah, bueno, ya lo cambiaste de lugar, ¿no? Lo pasaste restando. Ah, lo pasaste a la uno. Ah, ok, lo pasaste a estimado. Y me quedé a la menos cinco. Uno, 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 igual a la menos dv. Pero A uno, cámbiale el signo, porque igual lo cambiaste de lugar, ¿lo ves? Debe ser negativo. No sé, vamos a verlo. Vamos a ver la respuesta. Muy bien. Está bien, está bien lo que estás haciendo. Vamos a ver el, lo que hizo su compañera, o lo que su compañera estaba comentando. Es esto, que va a sustituir los valores de cada, de cada uno. y lo hizo muy bien la verdad por ejemplo pueden observar en la en la diapositiva que el 5 es el a sub y n es igual a 1 ese no lo sustituyo porque no lo tengo menos 3 que el menos y 3 es la d que me dieron por 8 menos 1 a 8 le quito 1 me da 7 lo multiplico por el 3 negativo me da menos 21 y ahí voy a despejar la en este caso el menos 21 le está restando lo paso del otro lado de la igualdad aquí está sumando o sea le cambio el signo y quedaría a es igual a 5 más 21 es igual a 26 en este caso su compañera movió la a sub y n es 1 hacia este lado entonces hay que cambiarle el signo es lo que le pasaba a ella pero al final obtuvo bien el resultado y le dio 26 ¿alguien tiene alguna duda? nadie dime tu nombre por favor el que me mostró el que me mostró Quintal Cuevas Quintal Cuevas ¿qué más? en muy bien señorita bueno entonces bueno no ha terminado esto ¿qué nos falta? ya tenemos el 26 ¿no? que es a sub y dice 1 nos falta un valor ¿perdón? ¿cómo? es el primer número de la sucesión y si lo revisamos podemos formar la la sucesión y sería así 26 que es el primer valor y lo puse de color amarillo para expresarlo pues le van a restar la D que es menos 3 26 menos 3 me da 23 después menos 3 me da 20 menos 3 me da 17 menos 3 me da 14 menos 11 me da 8 ¿sí? así sucesivamente y si observan de 26 a 5 todos los números son 8 valores son 8 números y igual eso nos lo dieron en los datos que n es igual a 8 y al final de cuentas tenemos 8 8 valores para nuestra sucesión ¿sí? entonces esa es la respuesta muchachos de su A del inciso A esa es la respuesta solo en este caso falta que calculen esto ¿sí? porque nos falta un único valor el SN ¿el SN qué es? es la sumatoria ¿perdón? ¿en qué parte? a ver dime te escucho voy a revisar la diapositiva anterior esta pues aquí bueno si observas en la diapositiva está la fórmula inicial de la fórmula inicial únicamente sustituí cada valor después de sustituir cada valor a 8 le quité bueno le resté 1 perdón porque es de fórmula me da 7 ese 7 lo multipliqué por 3 me da menos 21 y estoy acá ¿sí? pues en álgebra cuando un valor está de un lado de una igualdad y lo quieres tener del otro lado de la igualdad lo que se hace es que por ejemplo si tengo un número negativo ¿sí? para poderlo eliminar por ejemplo si es menos 2 pues para eliminarlo le pongo más 2 entonces al ponerle más 2 se van a cancelar más 2 menos 2 se cancelan y se eliminan pero si lo hago de un lado de una igualdad también lo tengo que hacer del otro lado de la igualdad entonces en el otro lado se suman 2 también pero para evitar explicar todo eso normalmente se dice observa el 21 lo voy a enmarcar de un color azul fosforescente es menos 21 ese menos 21 está de un lado de la igualdad está hacia la derecha si lo ves de frente si en este caso está a la derecha y se tiene que mover hacia la izquierda y lo lo muevo de este lado si de la igualdad a ver lo voy a marcar aquí está si pero del otro lado de la igualdad entonces tengo que cambiarle el signo si y pues simplemente pues es positivo le sumo 5 y obtengo a subíndice 1 todavía hay la duda ¿segura? si ¿segura? ¿segura? porque de verdad no pasa nada lo puedo volver a explicar sin ningún problema de todos modos es la clase la estoy grabando ¿si? como les comenté en la plataforma de Classroom les puse un link del día de la clase perdón de la clase del día de ayer entonces mientras pueda voy a subir igual estas ¿si? pero todos nos vamos a continuar bueno después de tener este 26 ¿qué se hace? pues se arma la sucesión en este caso 26 como es a subíndice 1 ¿si? pues si le quito la D es menos 3 ¿si? entonces a 26 le voy a quitar 3 menos 3 me da 23 menos 3 me da 20 menos 3 y así sucesivamente hasta llegar a 5 ¿si? solo falta calcular esto alguien ya lo habrá hecho el SN que es la sumatoria de todos los números que están en esta serie conformado por 8 valores ¿alguien lo tiene? ¿alguien ya lo realizó? acuérdense es lo que debe ir es lo que debe ir en su haga ¿cuánto? perdón 124 124 vamos a revisarlo ¿si? vamos a ver dice ¿qué valores van a sustituir? dices que 124 vamos a vamos a revisarlo puede ser por ejemplo dice ese ¿perdón? no, 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 no ¿si? ok vamos a solo vamos a tratar de explicar qué se hizo está bien ¿si? muy bien ahorita les pregunto su nombre la verdad por participar permíteme solo voy a corregir esto y dice que es igual a a n n ya vimos que es 8 ¿si? a sub y dice 1 es 26 más 5 entre 2 eso sería la sustitución en esa fórmula pues sumaron 26 más 5 ¿no? 26 más 5 ¿cuánto les da? les da 31 31 así es 31 entre 2 me da 15.5 por 8 ¿verdad? ¿y cuánto les da? 24 ¿verdad? 24 así es muy bien lo voy a poner aquí la respuesta es 24 ¿cómo? usando esta fórmula lo voy a poner en la parte de aquí 120 no, es 124 ¿124? sí, sí, sí aquí está sí, porque es 8 por aquí sí, sí, está bien perdón lo ocupé más pero es el que encontramos hace rato es el 26 AN es 5 está de color verde ¿lo ves? fosforescente sí, es correcto da 124 porque es 8 por 15.5 entonces esta sería la otra parte de la respuesta vamos a marcarlo y sería así entonces ¿cuáles son los 5 valores que deben estar en el ADA? son obviamente estos 3 pero porque los da bueno, los da la instrucción este 26 ¿sí? y aparte este valor que es la sumatoria en todos los valores o sea sumatoria de ese subíndice N ¿cómo lo obtuve? sustituyendo esta fórmula esta N que está aquí como su compañera nos dijo es 8 esta A que preguntó es el 26 que calcularon esta A subíndice N es 5 es este fosforescente que está en esta parte y entre 2 pues simplemente es 26 más 5 ¿sí? 31 31 entre 2 15.5 por 8 que es N 124 ¿tienen alguna duda muchachos? bueno vamos a continuar entonces entonces esa es la respuesta de la A ¿sí? vamos a ver la B dice B es la misma instrucción son 5 valores ¿sí? que tenemos que tener pero solo nos dan 3 y el inciso es A subíndice 1 es igual a menos 3 en la diapositiva está de color rojo A subíndice M es igual a 8 en la diapositiva donde dice datos en esta parte está de color negro y ese N es igual a 30 está de color morado ¿sí? son los valores que nos están dando entonces ¿qué nos faltan? D y N de esos 3 valores perdón de esos 2 valores que nos faltan nos podemos calcular ya sea con esta fórmula con esta esta es la misma a esta simplemente le puse de color por si quieren saber cuáles son esos valores en sus datos por ejemplo esta es N que está morado es este 30 esta N que está de color verde obviamente no lo tenemos ¿sí? este A1 si lo tenemos es este menos menos 3 A N de color negro es 8 ¿sí? ¿qué fórmula usarían ustedes muchachos? observen aquí está D y D no lo tenemos ¿qué fórmulas usarían? ¿qué harían ustedes? la primera ¿verdad? la primera si agarramos esta primero ¿cómo te refieres a esta? pues aquí sería 8 si usamos la primera como nos falta la D y la N que son estos dos exacto aquí va a quedar dos incógnitas la D y la N entonces vamos a seguir en el mismo problema nos va a faltar encontrar uno siempre si usamos este valor ¿sí? que es esta misma fórmula simplemente esta de color lo traté de hacer a color para que lo puedan observar mejor esta fórmula ¿sí? si lo utilizamos pues tenemos en sí todos los valores tenemos SN tenemos A subíndice 1 es menos 3 tenemos el A de color negro o A subíndice N que es este ¿sí? entre 2 porque es de fórmula utilicen este ¿sí? se ve un poco más fácil bueno en este caso no tiene la D porque como no la tenemos aún seguiríamos con una incógnita entonces pueden utilizar esta intenten utilizar esta alguien ya lo tiene es 12 es 12 mira la verdad es 12 vamos a revisarlo sí es 12 sí claro que sí es 12 aquí está ya lo tengo hecho solo hay que destaparlo aquí está muy bien señorita es 12 aquí está bueno si quieren observar la sustitución aquí está está enmarcado ahorita 30 de color morado es igual a N ¿sí? sustituyo menos 3 más 8 entre 2 ¿qué hago? pues a 8 le quito 3 me queda 5 medios 5 medios por N es igual a 30 pues observen la N está siendo dividido y a la vez multiplicado multiplicado por 5 y dividido por 2 para quitar ese 5 lo que podemos hacer es pasarlo del otro lado de la igualdad pero como en este caso es multiplicación o división cambia la operación si en este caso en el otro está multiplicando va a pasar dividiendo y eso hice aquí lo pasé dividiendo observen esta N ¿sí? ya no tiene el 5 que antes tenía ahora lo tiene el 30 en la parte de abajo porque pasó dividiendo ¿a quién? al número estoy hablando de esta parte pasó dividiendo al número 30 ¿sí? y observen en esa parte la N también tiene un 2 en la parte de abajo lo está dividiendo lo puedo pasar del otro lado de la igualdad multiplicando y sería algo así ¿sí? observen antes la N lo tenía abajo pasó a multiplicar a 30 y quedó 2 por 30 entre 5 ¿qué se hace? ah tomen su calculadora y multiplican 30 por 2 60 entre 5 me va a dar 12 ¿sí? y N es igual a 12 muy bien dime tu nombre la que dijo 12 eres la de hace rato igual ¿no? Kelly muy bien señorita igual alguien dijo hace rato otro a mí también bueno vamos a calcular la D ¿sí? claro entonces vamos a pasar esta diapositiva es la misma que la anterior bueno observen son los mismos datos solo que puse en esta parte perdón escucho ¿qué pasó? sí usen esta fórmula así es usan la primera fórmula de hecho está en la diapositiva se puede observar que es esta que está aquí ahorita ya tienen N ¿sí? solo despejan D acuérdense la fórmula de la D ya la teníamos despejada anteriormente ¿sí? pero sería algo así ¿cuánto te dio señorita? ¿sí te dio 1? muy bien entonces como la diferencia es 1 ¿sí? y observen este valor que es A subíndice 1 es menos 3 es negativo se van a se van a ir restando ¿sí? ¿por qué? porque va a empezar con el menos menos 3 intenta entrar intenta entrar otra vez bueno si tienes dudas puedes preguntar pero vamos a continuar bueno creo que estaba diciendo que ahorita vamos a podemos calcular la sucesión en este caso debe llegar hasta el valor número 8 pero debe tener un total de 12 números porque N es igual a 12 así es empiezan desde menos 3 entonces ¿cuáles serían los valores de la sucesión? ¿alguien lo calculó? muy bien así es muy bien como lo dijo su compañera y si contamos del menos 3 al 8 son 12 valores ¿tienen alguna duda muchachos? ninguna bueno vamos a hacer la última parte de su hada ¿qué es esto? para que puedan subir el hada 1.4 ustedes van a agregar esto este fue fue el 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 que calculamos ¿no? ¿o solo hicimos hasta el verde? a ver a ver permítenme aquí está tiene razón este falta este no este a ver debimos esto ah ok si tienes razón perdón si es que me movió la diapositiva si tiene razón falta la C bueno pues vamos a vamos a verla si de hecho está aquí en la en la diapositiva igual pero que bueno que lo comentaste en la C dice que es la misma instrucción mismo 5 números hay que encontrar 2 ¿cuáles son esos números? los puse aquí en los datos de colores si por ejemplo pueden pueden observar 1 es menos 10 la D no la tenemos la N tampoco A sub INS1 es igual a 30 y SN o la sumatoria de todos los valores es 90 tenemos estas 3 fórmulas ¿cuál utilizarían? bueno esta es la misma perdón tenemos estas 2 fórmulas ¿cuál utilizarían? primero la segunda ok tenemos a 1 claro que sí tenemos claro que sí daría de hecho un valor ¿sí? ¿y cuánto te dio? ¿lo calculaste? no calcula calcula por favor a ver pero esta es muy buena la opción de hecho es esa la respuesta el A de color rojo es 30 la A subinio de SN es menos 10 menos 10 entonces sería 30 menos 10 20 entre 2 pues va a dar 10 es igual a SN SN es 90 que que se Vamos a revisarlo, pero sí, claro, sustituimos el valor, restamos, dividimos, aquí es 20. ¿Sí? Dividimos, 20 entre 2, 10. Está multiplicando, pasa dividiendo y da 9, 90 entre 10, 9. Muy bien, díganme sus nombres, por favor. Fueron 2. ¿Otra vez? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, señorita. ¿Quién más? Quintal Cuevas. ¿Quintal Cuevas? ¿Y qué más, perdón? Medina Herrera. Vega, perdón, Vega. Ya lo cambié. Muy bien, muchachos. Pues esas tenían las respuestas para este caso, para su hada. Ah, pero observen, falta la D. ¿Alguien ya calculó la D? Es 5, menos 5. Muy bien, es menos 5. Así es. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Así es, es muy bien, es menos 5. Bueno, una vez obteniendo N, que sería, en este caso, 9, ¿verdad? Porque 90 entre 10. Lo van a sustituir acá. Lo voy a poner de color verde. ¿Perdón? ¿Es de 30 menos 10 de expresión? Sí, 30 menos 10. ¿Por qué de menos 5? Observen, a ver, lo voy a hacer aquí. A ver, permítame. Voy a agarrar este. ¿Por qué da menos 5? Pues, en esta parte, si sustituimos, perdón, si restamos, nos va a dar 8, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? En A1, 30, ¿no? Cambiamos a 30. Y AN, menos 10. Pues, en este caso, este 30, lo voy a pasar de este lado, ¿verdad? Pero también sería menos 30. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ok. Después de eso, observen, menos 30, menos 10, menos 40, ¿verdad? Pues, aquí sería menos 40. Aquí. ¿Todo bien hasta ahora? Entonces, observen, la D está siendo multiplicada por un 8. ¿Cómo puede eliminar ese 8? Pasándolo, dividiendo, ¿verdad? Entonces, esto pasaría a ser así, 40 entre 8. Y esto se elimina de aquí. Y ponen tu calculadora, y, bueno, 40 entre 8 me va a dar 5. Pero observen, el 40 es negativo. El 40 es negativo. Así es. Y obtenemos menos 5. Porque el 40 es negativo. Es menos, entre más da, menos. ¿Sí? Y aquí está. Por este caso es menos 5. ¿Tienen alguna duda? De preferencia, es que eso es que pasa. Lo que queremos es que, mira, observa esta parte, la D quede solita. Entonces, para que quede sola, pues, el A1 tenemos que pasarlo. Es que, no realmente es solo con la D. En este caso, si, por ejemplo, el que nos faltara sería la N, que es el 8, por ejemplo, pues, la D tendríamos que pasar del otro lado también. ¿Entiendes? Pero, en sí, en este caso, el ejercicio, como queremos despejar la D, entonces, al intentar hacerlo, la A, en ese 1, para poder eliminarlo, lo tenemos que pasar del otro lado. ¿Sí? Pero siempre va a ser así, en este caso, porque la fórmula no cambia. Muy bien. Vamos a marcar esto. ¿Ves? 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 Por si quedó la duda de cuánto da D. Ok, muchachos, entonces, ya hicieron su HADA, ustedes lo hicieron. ¿Sí? ¿Sí? En el PASIC, ¿qué pasó? En la B. No tenía que interrumpir, pero bueno, en la B. ¿Sí? Ah, ok. En la anterior, ¿verdad? Aquí también es 12. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? Acá, observa. Aquí está, aquí fue, ¿verdad? Esta es la B, aquí fue cuando obtuvimos la N, es 12, porque fue 30 por 2, me da 60, entre 5, 12. Ok, ok. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ahora van a subir, bueno, el HADA, ¿sí? En la plataforma, pero el día de mañana, ¿sí? Ya que, el día de mañana, a ver, permítame, ¿sí? No, aún nos faltan dos pedazos, no, al día de hoy, muchachos, al día de hoy, lo van a tener que subir, esta HADA, ¿sí? En el transcurso del día de hoy, suben esta HADA, en un momento lo activo, ¿tienen alguna duda? No, 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 mañana, mañana, solo, solo, para subirlo, ah, ok, sí, mañana, se los voy a mostrar, bueno, ya no hay tiempo, pero vamos a dejarlo para mañana, vamos a trabajar con este ejercicio, ¿sí? Que se los iba a dejar para que hagan y lo suban a la plataforma, pero mejor lo analizamos mañana, ¿sí? Igual es el mismo tema, es para saber cuánto puedo, en cuánto tiempo puedo juntar para tener mi Xbox Series X, que va a salir pronto, que cuesta un montón, ¿sí? Pero con este tipo de operaciones yo puedo saberlo, esto vamos a ver el día de mañana, y obviamente vamos a aplicar las fórmulas que utilizamos ahorita, bueno, si no tienen dudas, comenten por favor, bueno, pongan en los comentarios su nombre, sería el pase de lista, por favor, en los comentarios pongan su nombre, ¿qué pasó? ¿Las qué? ¿Perdón? Las fórmulas, las de atrás fórmulas. Sí, 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 aquí está, mira, a ver, de hecho aparecen en la diapositiva, pero creo que ya se revolvieron un poco, a ver, permítame, son estas, exacto, es esta, que está acá, son estas, esta, esta, y esta, son estas tres, ¿lo ves? ¿se aprecian? Son estas dos, y esta imagen, pero esta imagen es la misma que esta, comenten, pongan en los comentarios por favor, su nombre, para que pueda copiarlos ya, y guardarlos en un archivo, igual si tienen dudas de la clase anterior, pueden revisar, en la, en YouTube ya, ya se subió la clase del día de ayer, y el link se los puse en la, en los comentarios de la plataforma de Classroom, pueden revisarlo, si tienen alguna duda con el ejercicio de ayer, igual en la clase de hoy se está grabando, apenas tenga tiempo, o se pueda, voy a subir este igual, y todas las anteriores, ¿sí? Si no tienen dudas, voy a copiar los comentarios, y ya se pueden desconectar, que tengan una bonita tarde, y ya se pueden desconectar, y ya se pueden desconectar, y ya se pueden desconectar, ah, ok, no seas mala, comenta por favor, pon ahorita tu correo, ahorita lo agrego, voy a activar el ADA, muchachos, para que lo suban el día de hoy, lo que hicimos, en esto, en este momento, es el ADA, 1.4, y voy a poner las mismas, las mismas instrucciones, que están aquí, en la diapositiva, se pueden tomar fotos, ponerlo en un Word, pero si quieren, pueden subir también, solo la foto, igual está bien, se observa bien, y lo voy a poner, para el día de, al día 9, hasta las 12, de la noche, y por qué, pues, ya lo hicieron muchachos, hicimos los tres incisos, en estos momentos, ya tienen la respuesta, tienen el procedimiento, el ADA ya está asignado, ya pueden revisarlo, en este momento, en la plataforma, en el transcurso, del día de hoy, lo pueden subir,